¡Suscríbete al canal! 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 socialista, ya Centro llamó a votar por Le Pen, hay un el candidato de izquierda que está llamando al voto en blanco eso ayuda a Le Pen, el voto en blanco ayuda a Le Pen porque inicialmente ese voto en blanco pudiese inclinarse, si es de izquierda, más por Macron que por Le Pen ahí está, ahí estuvieron las informaciones para este día yo creo que tenemos entonces vámonos entonces a la pausa señor director otra vez, vámonos a la pausa a la pausa, vamos a la pausa no vámonos con lo que sigue, tírenlo, no hay problema vámonos ahí está la fecha la fecha para recordar en el día de hoy no podría ser otra ahí dice 24 de abril de 1965 24 de abril del 2022 57 años de la revolución constitucionalista que luego guerra patria así es ahí está la fecha para recordar en esta edición en esta edición 577 ahí está esa está ahí la fecha para recordar entonces entonces déjeme decirle una cosa sí porque la guerra constitucionalista sí en principio fue una guerra para restaurar la constitución que había sido suspendida con el derrocamiento de Juan Vos porque la conspiración de militares y civiles para producir la guerra del 24 de abril fue inspirada en la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones para reponer a Juan Vos o sea que el precedente de la revolución de abril constitucionalista fue el golpe de estado que se le dio a Juan Vos en el 63 y eso se logró cuando las fuerzas constitucionalistas militares y civiles tenían prácticamente el triunfo en la mano de esa revuelta para volver a instaurar a Juan Vos en el solio presidencial y lograr el objetivo de la consigna de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones de vino la intervención norteamericana el 28 de abril entonces a partir de ahí esa guerra ese movimiento armado dejó de ser un movimiento constitucionalista que buscaba la vuelta al solio presidencial sin elecciones de Juan Vos que había sido derrocado y se convirtió entonces en una guerra patria para enfrentar al invasor es ahí que esa ese movimiento tiene las dos categorías la categoría de restaurar la constitución del 63 con Juan Vos y el enfrentamiento al invasor eso está muy bien explicado en un libro del expresidente salvador Jorge Blanco que yo los recomiendo hay muchos libros sobre la revolución de abril Bonaparte Gotro Piñeiro tiene un libro Víctor Grimardi es de los que más ha investigado y escrito sobre ese tema muy bueno mi amigo Euclide Gutiérrez Félix que fue un protagonista un actor de primera línea en ese acontecimiento era secretario de Camaño y viceministro de Interior y ha escrito sobre eso pero el libro de salvador Jorge Blanco que fue un autor presente fue el procurador general del gobierno en armas de Francisco Alberto Camaño de Ño escribió un libro con documentos inéditos por ejemplo en ese libro salvador Jorge Blanco publica la carta donde Antonio Guzmán declinó ser la fórmula de solución en la revolución como presidente de la república así que ahí está bueno entonces vámonos con lo que sigue señor director me perdió aquí el guión pero yo lo encuentro a la pausa ahora ahora sí pues vámonos a la pausa regresamos en esta edición 577 a 57 años de la guerra constitucionalista que de vino en guerra patria la revolución de abril vamos a la pausa repasando a luchar 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 soldados valientes empezó la revolución a imponernos a imponernos sobre principios que reclama la confusión descarron la noche se revela las fielas de la libertad o al clarín que llama la griega y en la patita repasando 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 a la patita